Es como pasarlo increíble Charlo que te luchas con la momia Subí la torre y fue por fuera Tuve un ser que jamás existió Bañar boños en la bañera No sé qué practicar Snorker practicar Crear nanon robots Los esos de Frankenstein Ver un dodo a encontrar A un país pintar tu hermana Puedes suponer Podrás tener muchas horas de diversión La escuela tardará Vamos perry No busques unos bespines Hay que localizar y desactivar una bomba Hacemos la de siempre gringo O la de nada más Nada más Sacárnimos la Perfecto No, pero hoy no hemos perdido ni una Solo perdimos la primera Que te dijiste que había hacks Si, y eran hackers Y era evidente Marica, esa vieja No le entraba los No le entraba el daño Yo intenté pensar que no tenía hacks Pero sí es cierto que también En ocasiones Le disparaba gente Y no parecían morir Carga especial Alejaos Mal parido Está en un huequito Está en un huequito Está en un huequito Al lado del roto A la derecha A la derecha A tu derecha Al lado del roto En un huequito no se muere güey le pegue toda la pierna debe caerlo de jabón eso no tenía que hacerlo compañero pero creo que también estaba retocado buena buena ahora si es bello y es tan lindo como ayer no tengo miedo yo te quiero y para siempre te amaré te meteré te reteraré cuando te descuides te lo mandaré por detroit por denatur la puta no 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 como no lo matí ah beasts ¡Para meterse al piso! ¿Eh? ¡Uy! ¡Qué man tan violento! ¡Todos atrás! ¡Bajo ellos también! ¡Oye! ¡Tres! ¡Tenés una detectura! ¡Tres! ¡Tres! ¡Disco de espina fuera! No sé dónde lo mandaron. ¡Nos ventilaron a todos! Buscando aparatos electrónicos. ¿Dónde están? ¿Dónde estábamos? ¡Ay! En el baño, botado en el piso. Lesión. Solo queda un aliado. ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Aliados neutralizados! Se complicó cuando empezaron a morir todos. Sí. Estaba viendo atrás ante táctica. ¡Fuerza de Surya, plena potencia! ¡Los tapen! ¡En vos cada vista! ¡Todo fuera! ¡Con dolor! ¡Sin dolor! Trajimos con que tapar ahí. Ya están poniendo una onda. ¡Estoy seco! Uy 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 ¡SPEC I.O. activo! Buscando dispositivos. ¡Están droneando un garaje ya! ¡Ay, hijo de puta! ¡Son dos estos costeos! ¡Ya saben lo que hay que hacer! ¡Ahhh! ¡No me lo puedo creer! ¡SPEC I.O. activo! ¡Los defensores eliminaron a los atacantes! ¡Muy buena hoy! ¡Dos dos vamos! ¡Dos dos se puede ir! ¡No de puta! Mis niñas malas están en posición. ¡¡No! ¡SPEC I.O. activo! ¡SPEC I.O. activo! ¡SPEC I.O. activo! ¡Uc! ¡Que puta! ¡Donde esta Greggy? ¡Está al lado de... ¡de bebidas! ¡Está al lado chiquito! ¡SPEC I.O. activo! No lo puedo creer. Ni lo vio. Quiero quedar aquí con un 100% auto. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién sigue? Tengo Diffuser. Diffuser en mi. ¿Dónde estás? Ah, ya. Estas en la mierda también. Estación desplegada. ¡Ay, güeputa! Ay, está bien parado. Uy, no me lo puedo creer. ¿Qué pasó? Estoy matándolos, pero... de una forma... excepcional. ¿Te chuto? Sí. Sensor activado. A ver qué encontramos. ¿Eh? Faltan 15 segundos. ¡Lo lanzo! Creo que me los pelea a los 5, parce. Creo que me los pelea a los 5. ¡Lo lanzo! Hiciste un audio, güero. Ahí quieto, güero. Entraron dos al principio, luego un tercero. No, creo que solo batía 4. Ahora Alemania, pero todavía no entremos por ahí. A la pelona primero. A ver, señor. Señor, ese es tu cristo. El tercero. Señor Chuchín. Chuchín. Y se pelaron al termita. Ay, estaba contando con la intervención. Le dije, piro. ¿Qué? ¿Listro? ¿Listro? Bien, 4. ¿Listro? Bien, 4. Bien, 4. Bien, 4. Bien, 4. No, no le doy. No le doy. Se fue, se fue, se fue. Puedes bajar, gringy. Puedes bajar, sigue ahí en el capasillo, dispara un poco que sepa que estás adentro, y córrete hacia un lado y yo intento, ay güey, por abajo, ay el mal parió el pulso güey. Eh, las jugaron bien güey, si, esta zona la tienen clarísima para el fielder, si, la tienen clarísima, personalis, ¿verdad cerrar? Ay, parísima. Uy, güey. Que era así, güey, puta güey. Tranquilidad. Controlamos. Se te estaba, se te estaba acabando el gas, güey. Ya está. Que era uno de los enemigos. En las últimísimas. Uy, vamos, vamos, la recuperamos, la recuperamos, la vamos con tres. Pero matándote a todos, güey. Uy, buena esa. Qué misil. Qué misil. Está el piro. Dispositivo activado. Ay, marica, la he atado. Sí, la he atado. Sí, pachamos. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Deberos no, no hay nada. No hay nada. Se murió sin repuntar Eso es gringui, vamos Como diría nuestro ex presidente Ex presidente tierno Mira con que le sudan Como el 15% Al salario Le empiezo a creer a este piro Te diga una maravilla 15% Vamos a subir, me pareció como al 300 La ganasada familiar Queda el ultimo a atacarte Creo que esta fuera Esta fuera gring, esta fuera por donde abrir Para que PUSH Omega LOL Veolento 11 van paridos Perfecto, ahorita también he peleado 11 Pero, es que estamos violentos Pero, nos estas matando como por contrato Pero Parse Estoy inspirado Ayer la pasé muy bien Y hoy vine Recargando Así que nada Solo que les ha gustado No perdimos Solo perdimos una partida Todas las que jugamos Así que, me quedo muy feliz Muchas gracias Como siempre por tu compañía Muchas gracias Carlitos Espero que les haya gustado Si les ha gustado Si les ha gustado Y nos vemos ¿Cuándo? Cuando nos vemos Un besito Un abrazo Una nalgada en esas pompas Otra vez Se me buggeo el sonido En este juego Creo que lo voy a tener que desinstalar Y nos vemos Chau